Música Gracias a la generosidad de la donación de la biblioteca de Sofía Inver contaremos en este centro con aproximadamente 5.000 libros de arte en diversas formas que reunidos constituyen el núcleo del catálogo bibliográfico de la Sala de Arte que con orgullo lleva su nombre y que hoy inauguramos Sofía, ¿qué más puedo decir en esta tarde que la palabra gracias? Gracias por tu trabajo incansable del servicio del arte, el periodismo político, la discusión de ideas Gracias por tu ejemplo de amor por Venezuela, de tesón y emprendimiento De profunda fe en el país, de profunda fe en lo venezolano Y gracias por querer tanto y tanto al abogado Yo diría que esta es una biblioteca única y sin precedentes en Venezuela Porque a pesar de ser la segunda biblioteca exclusivamente de arte La primera es la biblioteca de arte del Maxi, también creada por Sofía Esta tiene una particularidad muy muy específica Que es que contiene los 5.000 primeros volúmenes De lo que será posteriormente Que son libros que pertenecieron y fueron reunidos durante toda la trayectoria de Sofía Inver A la vez nos determina no solamente lo que es el pensamiento de Sofía O su trayectoria como crítico, como creadora de museos Sino también un pedazo importante de vida del país Aquí está el pensamiento artístico en toda su extensión Y al ser complementada con las colecciones de Guillermo Meneses De Carlos Rangel y Pedro Meneses Le redimensiona la visión sobre el arte Puesto que allí incluye ya una visión sobre la literatura Las vanguardias en la literatura moderna en Venezuela Y además la filosofía y el pensamiento La trayectoria ideológica de Carlos Rangel Y los libros de filosofía y del conocimiento de Pedro Meneses No es una biblioteca simplemente Es un proyecto institucional de investigación De aquí deben salir investigaciones Debemos proyectar lo que ha sido la colección del Maxi Lo que es la colección del Maxi Con todo su esplendor porque tenemos el material para hacerlo Y para continuar la labor que hemos hecho Y que Sofía hizo en el Maxi De manera que creo que es un periodo institucional Que comienza Un futuro prometedor para los proyectos de investigación En el arte y el periodismo en Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!